¿Qué es calidad total? Es hacer las cosas bien desde la primera vez. Es ser excelentes, ser más productivos, mejorar continuamente en todo lo que hacemos, diferenciarnos de nuestra competencia, utilizar mejor nuestros recursos, ser rentables, satisfacer totalmente a nuestros clientes. Esto es lo que significa calidad total, dar el 100%. ¿Y por qué el 99.9% no es lo suficientemente bueno? Porque 18 aviones chocarían diariamente. El correo perdería 17.600 cartas cada 24 horas. Más de 3.700 recetas médicas estarían mal hechas todos los días. Diez bebés recién nacidos se les caerían a las enfermeras. Hoy en día el mundo está cambiando aceleradamente. Los países se unen unos con otros y abren sus fronteras para crear grandes bloques económicos. Y de esta forma, ser más competitivos. En esta unión de países encontramos, entre otros, a... La Unión Europea, La Cuenca del Pacífico, integrada por países asiáticos. El Mercosur, Unión Económica de Países en América del Sur. O el Tratado de Libre Comercio, que suscribieron México, Estados Unidos y Canadá. Esta unión de bloques económicos genera un mundo cada vez más competitivo. Por lo que todas las empresas necesitan ofrecer las mejores opciones y la mejor atención a sus clientes para que puedan subsistir y crecer. Las empresas modernas ya no pueden quedarse esperando a que sus clientes y consumidores les vayan a comprar. Necesitan buscarlos y ofrecerles el mejor producto, la mejor atención y el mejor servicio para retenerlos. Solo así, estas empresas del mundo lograrán su permanencia en el mercado. Y tú, formas parte de este proceso de mejora continua. Gracias por ver el video.